En esta primera hora de la Escuela Dominical estamos estudiando los mandamientos de Dios. Para aquellos que nos visitan, tenemos ya varios meses en que iniciamos un estudio acerca de la ética cristiana. Después de eso pasamos a estudiar los mandamientos de Dios, porque los reconocemos como vinculantes para el creyente y porque a través de ellos nosotros podemos entender qué es lo que el Señor nos ha pedido. Ahora estamos estudiando los mandamientos de manera amplia para ver el alcance que ellos tienen y cómo a través de ellos entonces regirnos. Vamos a continuar hoy con el mandamiento que empezamos ya hace dos semanas, que es el quinto mandamiento, que nos habla acerca de honrar a nuestro padre y madre. Sin embargo, este mandamiento, como vimos, se extiende a otras esferas de autoridad. Es decir, honrar a padre y madre no es solamente honrar a aquellos que nos dieron la vida y que nos criaron, a los cuales les debemos una obediencia, les debemos también sustento económico cuando nosotros salimos de casa y debemos proveer por ellos. También, como vimos, eso es un aspecto que está involucrado en la honra a nuestros padres. Simplemente una manera de retribuir como ellos cuidaron de nosotros cuando nosotros no nos podíamos valer por nosotros mismos. Que hay mucho que se podría decir, pero lo resumo de esta manera y después, cuando ya finalicemos el mandamiento con unas aplicaciones puntuales, posiblemente el próximo domingo retomaremos, pero vas a saber lo siguiente. Nosotros como padres buscamos proveer para nuestros hijos lo mejor que podamos. De hecho, la Escritura habla, la verdad, de que el hombre sabio en un sentido deja herencia para sus hijos. Ahora, esto hay que entenderlo bien, porque a la vez el Señor nos llama a ser mayordomo de lo que nos ha dado. A veces prevalece mucho la idea entre nosotros que debemos dejar todo lo que podamos para nuestros hijos, pero eso no es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos administrar lo que Él nos ha dado a nosotros. Cuando uno escucha a muchos hombres del Señor exponer al respecto, es interesante cómo ellos aclaran, en caso cuando tienen hijas, buscan darle como una dote, una remuneración cuando ellas se casan, y es a partir de ahora quien provee para ti es tu esposo. O enfrentar a los hijos con esta realidad. Usted no cuente con nada de lo que yo tengo. Donde yo muera todo, se lo voy a dejar a la iglesia, lo que sea que quede. ¿Por qué? Porque el Señor me está llamando a mí a administrar lo que me dio a mí. Yo no sé cómo lo van a administrar mis hijos. Pero en un sentido, uno buscó proveer para ellos lo mejor que se pudo. Pero a la vez hay que decirles lo siguiente. Así como yo di para ti lo mejor que pude, según la provisión que el Señor me dio durante mis años de trabajo, yo también espero que si se diera el caso, que a mí me llegaran a faltar las fuerzas y cómo sostenerme por mis propios medios, que también usted aparezca, ¿verdad? Para mi cuidado y sostenimiento. Y así es como deberíamos nosotros verlo. Pero este aspecto de la honra, como se extiende a otras esferas, nos lleva a considerar que nosotros también tenemos deberes de respeto, reverencia y también financieros con esas otras esferas. Vemos que hay un principio detrás, como Pablo lo traza apropiadamente, de que nosotros debemos proveer para nuestros pastores. Debemos honrar al Estado pagando nuestros impuestos. Y la pregunta todavía prevaleció, y por eso vamos a retomar la clase de hoy, viendo por qué tenemos el título de padre y madre siendo utilizado para otras figuras. ¿Por qué gobernantes y líderes son también llamados padres? ¿Por qué los profetas eran llamados padres o los sacerdotes? ¿Por qué alguien todavía me decía, pastor? Es que yo leo el mandamiento, dice honra padre y madre. O sea, es que para mí esa es como la aplicación directa. O sea, ¿cómo se justifica que realmente se extienda al Estado? No estoy diciendo que no le debamos sujeción al Estado. Yo sé que debo obedecerlo, pero hay mandamientos para eso. Quizás verdad es que todavía no se ha logrado captar esa conexión, de que esos mandamientos que tenemos de sujetarnos a las autoridades civiles tienen su fundamento en el quinto mandato. Esa es la base. Y eso es porque para nosotros, padre y madre, mayormente hoy lo utilizamos para eso, para hablar de aquellos que nos dieron la vida o los que nos criaron. Pero no ha sido así durante todo tiempo. Por ejemplo, culturalmente y en varios idiomas, esa palabra padre ha tenido también el significado de autoridad. Y por eso es que nosotros lo vemos aplicado fuera de simplemente aquel de que me crió y me dio la vida. Eso es lo que nosotros debemos entender. O sea, padre nuestro que estás en los cielos no es meramente un título filial, no es solamente familiar. Nosotros no estamos ahí solamente reconociendo de que Dios, padre, nos recibe a nosotros como hijos por la fe en Cristo. Padre es un título real. Es un título regio de autoridad. Eso es lo que nosotros debemos ver. Y por eso las citas. Vamos a repasar algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, los gobernantes y líderes como padres. Entonces, nosotros vimos en Génesis 45.8 que José, ¿verdad?, le dijo a sus hermanos y a su padre que él había sido constituido como qué? Como padre para Faraón. Como padre para Faraón. Por supuesto, José no está diciendo como aquel que le dio la vida a Faraón. Pero ahora como uno que tiene autoridad. Vamos a leer Isaías 49.23. Ese no lo leí la semana pasada. Razones de tiempo, pero dado que volví a recibir la pregunta, vamos a retomar algunas de estas citas que espero nos ayuden a ver esa conexión. Isaías 49.23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Reyes serán tus ayos, ¿verdad? Nuevamente, aquí tenemos un título religio, pero se usa la figura de aquel que cría. Tus reinas, tus nodrizas, ¿verdad? Esas figuras de crianza. El jefe como padre, segundo de Reyes 5.13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Quién es llamado aquí padre? Naamán. Naamán no era el rey, pero tenía una autoridad, pero le había sido enviado delegado, porque había escuchado a través de una criada israelita de que sí había en Israel quien pudiera curarlo de su lepra. Entonces, estos criados, ¿cómo se refieren a Naamán? Como padre mío. El profeta como padre, también. También a varios profetas se les llama de esta manera, y yo les hablé también de esta expresión, los hijos de los profetas, que no son literalmente hijos, ¿verdad? engendrados por los profetas. Eran aquellos que estudiaban bajo. Entonces, estaba la escuela de Elías, por decirlo de alguna manera. Entonces, eran aquellos que estudiaban, estaban bajo la enseñanza de el profeta Elías. Entonces, eran los hijos de Elías, eran los hijos de los profetas. Así es como debemos entenderlo. También los sacerdotes, aunque esta referencia no es positiva en el sentido de lo que está sucediendo, vean que también aquí un sacerdote es llamado padre. Vamos a Jueces, capítulo 17. Esa no está ahí en la proyección, pero la pueden anotar. Jueces 17, 10. Dice, Entonces, Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año. Vestidos y comida, y el levita se quedó. ¿Por qué les digo que esto no es positivo? Bueno, si usted conoce lo que está sucediendo ahí, es un hombre que le había robado a la mamá, la mamá lo juramentó bajo maldición, y luego le dice, bendito hijo mío, y le vuelve la plata, y le vienen haciendo un ídolo. Es un desastre lo que está ocurriendo acá. Y llega un levita, y Micaía piensa, qué bueno, qué mejor oportunidad para constituir un sacerdote que de la tribu de Leví. Entonces le dice, sé para mí padre y sacerdote. Y en el siguiente capítulo, este mismo levita recibe una mejor oferta. Dan le dice, ¿para qué vas a ser padre y sacerdote? De una casa, cuando puede serlo de toda una tribu. Entonces vean, 18 y 19, capítulo 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efot, los terafines, y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel? Y viene la respuesta del levita. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efot y los terafines, y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Le pareció la oferta. Muy bien, pero el punto es, es llamado padre. ¿Por qué? Porque ahí están reconociendo una autoridad, como le digo, totalmente corrompida, porque como se nos dice en jueces, en esos días no había rey, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ya vamos a retomar esto, cuando volvamos al concepto de Estado. Los pastores, también somos llamados padres y ancianos. Primera carta a Corintios, capítulo 4. Versículo 15 dice, pues aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Como Pablo, también apela a estas figuras paternales, para establecer su autoridad. Hay muchas más citas al respecto, pero ya vimos también, Primera de Timoteo 5, el 1 al 3, cómo la iglesia es vista como esa familia extendida, y Pablo le indica a Timoteo, cómo debe tratar a las ancianas, cómo debe tratar a las jóvenes en la congregación, cómo a sus hermanas, con toda pureza, cómo debe tratar a los ancianos. Entonces, en todos estos casos tenemos el verbo honrar. De nuevo, ¿por qué es que sucede esto? Porque no era exclusivo usar padre, como simplemente aquel que me criaba, sino que era un título, también que denota autoridad, y se usaba en otras esferas. Entonces, si nosotros tenemos eso claro, ahí está contenido en el mandamiento, cuando el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, todo otro que sea llamado padre, también está extendiendo ese mandamiento para nosotros. El ejemplo mayor lo vimos en el hecho de que Dios mismo, en Malaquías 1.6 dice, que si yo soy padre, ¿dónde está pues mi honra? Dios pudo haber apelado al pueblo para que lo honraran, simplemente por el hecho de ser Dios, pero lo hace, y confronta al pueblo, y en especial a los sacerdotes en Malaquías, ¿por qué? Porque Él es padre. O sea, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, si debemos honrar a nuestros padres terrenales, si debemos honrar a otras autoridades civiles, ¿cuánto más a nuestro Dios? Eso es lo que nosotros debemos entender. Muy bien, pero el mandamiento no termina ahí. Cuando nosotros volvemos a Deuteronomio capítulo 5, dice el mandamiento, así en Deuteronomio 5.16, Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, hay un elemento de recompensa, para que tus días sean prolongados, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay bendición en la obediencia, incluso cuando nuestros padres no son creyentes, o cuando nuestros jefes son difíciles de soportar, y cuando nuestros gobernantes son necios. Esta bendición no es olvidada en el Nuevo Testamento. Debemos nosotros, seguirla honrando, porque no depende de la dignidad de esa figura, sino de Dios que lo ha mandado primeramente para nosotros. Pero alguien pudiera decir, sí, pastor, yo entiendo que haya bendición en obedecer a Dios. Ya vamos a ver otros versículos. Pero, ¿tiene sentido para nosotros todavía esta parte del mandamiento que dice, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da? Israel sí esperaba entrar a una tierra prometida, esperaba entrar a Canaán, pero nosotros, nosotros ya no estamos aquí en un desierto, vagando, esperando entrar a una porción particular de tierra. ¿Tiene relevancia? Claro que la tiene. Vean, vamos al Nuevo Testamento, y vean cómo Pablo, no excluye esa parte del mandamiento, cuando lo cita en sus cartas a las iglesias. Veamos primero el caso de Colosenses. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto viene a cerrar esta sección que nos habla igualmente de la sujeción, ¿verdad? Y de la sumisión a las autoridades. Ya ha hablado a las casadas, ya ha hablado a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos. Y ahora, termina diciéndonos, ¿verdad? De que nosotros recibiremos la recompensa de la herencia. Hay un elemento de bendición atado ahí. Y todavía más claro lo hace en Efesios. Si vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ven cómo lo está haciendo el eco una vez más? O sea, hay bendición en obedecer a nuestros padres. Y Pablo no se olvida de ello, no se olvida de ese aspecto de que hay una herencia, de que hay una bendición de larga vida sobre la tierra. El asunto es, ¿dónde es esa larga vida? Porque fácilmente nosotros podemos, en un sentido, pensar, bueno, pero hay muchos que igual mueren en su infancia. Hay muchos que mueren jóvenes, y no eran particularmente desobedientes a sus padres. ¿Está fallando aquí la promesa? No. El Señor tiene para nosotros siempre esa motivación de que en servirle a Él, hay bendición. De hecho, cuando da los mandamientos, si vamos de nuevo a Éxodo 20, a Éxodo 20, ¿qué es lo que dice el Señor cuando veíamos el segundo mandamiento? Que no hiciéramos imágenes ni las honráramos. Dice en el versículo 6, porque Él es Jehová quien hace misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Él es un Dios misericordioso para los que guardan sus mandamientos. Una promesa general. Sin embargo, Pablo cuenta el quinto mandamiento con esa promesa específica de que nos vaya bien en la tierra y ser de larga vida como el primer mandamiento con promesa. Pero este aspecto general de la bendición de obedecer al Señor está en varias partes. Salmo 19, 11 dice, Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Versículos que vienen cerrando toda una alabanza a la ley de Jehová. En guardarlos hay grande galardón. Hay grande recompensa. Y como estos hay muchísimos otros pasajes. Veamos, por ejemplo, los que tenemos en Deuteronomio. Deuteronomio 4, 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí mismo en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ahí mismo, cerquita. Capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y así hay muchas otras más citas. Donde el Señor dice, ahora buscadme y viviréis. Tenemos en los libros históricos, en los libros proféticos. Hay capítulos completos, al final de Levítico y al final de Deuteronomio, que nos hablan de las bendiciones de la obediencia. Hermanos, el Señor en su bondad recompensa y es apropiado para nosotros anhelar las bendiciones prometidas. Sí, nosotros hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios, pero también porque yo quiero la vida eterna, yo quiero estar con el Señor en su gloria, gozando de su presencia para siempre. Los discípulos estaban ansiosos por saber cuándo sería que el reino sería consumado, cuándo sería el cumplimiento de todas estas cosas. Entonces, tenemos ese sentido amplio en que la obediencia a los mandamientos de Dios traen bendición, traen herencia. Vean que yo no estoy tratando aquí el aspecto de que nosotros en realidad no podemos guardar todos los mandamientos de Dios. Lo que el Señor está diciendo es, hay bendición. Ya sabemos que cumplió todo esto en nuestro lugar fue el Señor Jesucristo, pero aún así, el creyente, aunque tenga todas estas bendiciones aseguradas en el Señor Jesucristo, es llamado ahora a una vida igualmente de obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor recompensa. Eso lo tenemos en las figuras de la corona que le será dada, como nos menciona Pablo. O como también lo dice el Señor Jesucristo en Marcos 10. Vamos a esta cita. Pedro, ¿verdad? Viene y pregunte, Señor, ¿y nosotros qué recibiremos? Marcos 10.29 Señor, lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Que hay mucho material el mismo Señor Jesucristo que defiende el quinto mandamiento contra los fariseos que estaban excusándose, ¿verdad? Padre, madre, no tengo que darte porque todo lo he dedicado al Señor es corbán. El Señor está diciendo, hipócritas, están invalidando los mandamientos de Dios con ese razonamiento. Es el mismo que nos está diciendo que por causa de Él en ocasiones nosotros tendremos que dejar padre, madre, hijos, hermanos, tierras, lo que sea porque nada tiene que estar por encima de la lealtad que le debemos a nuestro Señor y tiene recompensa. Hay bendición, vean como el Señor lo menciona y que reciba en ese tiempo. Pero ¿cuál es el atenuante aquí? Con persecuciones, con aflicciones. Pero ¿qué nos dice después? Y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Dónde encuentra el máximo cumplimiento la promesa del quinto mandamiento? En la gloria. Por eso es que el mandamiento no queda invalidado. Hermanos, hay bendición en obedecerle al Señor. Nos espera la vida eterna. Aquí el hecho de que algunos lleguemos a vivir muchos años y el Señor así lo concede es apenas un atisbo para que nosotros no olvidemos que todavía falta. O sea, ¿habrá creyentes a los que esto se les conceda? Vivieron vidas obedientes al Señor. En particular, honraron a sus padres terrenales y el Señor les dé una larga vida en esta tierra. Pero ese no es el pleno cumplimiento. ¿Cuál es? Y en el siglo venidero la vida eterna. Y la promesa de una tierra sigue siendo relevante para nosotros. ¿Por qué? Pues nosotros ya no esperamos un pedazo, nada más. Nosotros no esperamos una porción como Canaán. Nosotros, como creyentes, vamos a heredar toda la tierra. La nueva creación. Eso es lo que nos aguarda. Lo creemos. Hemos visto las implicaciones, entonces, el alcance que puede tener este quinto mandamiento. Toda la tierra. Para nosotros y el Señor en medio de nosotros. Ya sin el pecado. ¿Para quiénes? Para los que vivan para el Señor en obediencia a Él. En esta vida, como Cristo dijo, tenemos las bendiciones de poder ser sus discípulos, de guardar sus mandamientos. Pudiéramos tener una larga vida aquí como anticipo de la mejor vida que nos aguarda, pero todavía con persecuciones y tribulaciones. A veces, todavía parece que al malo le va bien, que Él prospera y que los justos son afligidos. Y varios salmos y varios libros proféticos también tratan con esta problemática. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se gozarán? ¿Hasta cuándo pronunciarán? ¿Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida y dijeron no verá Ja, no lo verá Dios ni entenderá el Dios de Jacob. Ese es el clamor en el Salmo 94. ¿Cuál es la respuesta? El que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Hermanos, ninguna maldad presente quedará sin castigo. Por eso debemos tener esa perspectiva siempre en lo eterno. Dios dará el pago a cada uno según su obra. Hay un principio de bendición ahora pero lo que vendrá será mucho mejor. Lo que vendrá será mucho mejor. Dos pasajes para concluir esta sección. Vamos a primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3.8 dice Finalmente sé todos de un mismo sentir compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. es lo que Pedro está diciendo usted va a heredar bendición podemos responder diferente a las circunstancias de esta vida porque nosotros nos sabemos herederos de algo mucho mejor. El malo sí el malo solamente quiere las cosas de esta vida para él lo mejor es comer enriquecerse para ellos el lema si es comamos y bebamos porque mañana moriremos según para ellos ya todo ahí terminará pero nosotros no nosotros hemos heredado bendición pero mientras esa llega de nuevo hay un principio general de bondad y buenos días para nosotros en esta tierra al vivir para el Señor versículo 10 no lo olvidemos el rostro del Señor está contra los que hacen el mal nada de eso quedará sin castigo aunque usted crea que le esté yendo bien y si estamos con el Señor aunque parezca que haya aflicciones no lo olvidemos heredaremos bendición Romanos 8 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios esa es la creación que nosotros heredaremos una ya también libre de las consecuencias que nuestro pecado trajo sobre el buen mundo que Dios hizo amamos a Dios obedezcamosle y a las autoridades que Él ha puesto en nuestra vida ya sean familiares eclesiásticas y las civiles dicho esto si tenemos que adentrarnos en otro aspecto del quinto mandamiento ya habiendo aclarado que la esfera civil también le compete y es que el quinto mandamiento entonces no tiene que ver solo con nuestros padres sino también con el gobierno y esto merece una sección aparte dentro de las demandas de honrar a las autoridades allá la lista de pasajes que vimos nos mostró como diversas figuras son llamadas padres verdad o incluso madres verdad Débora también decía Dios me ha puesto como madre en Israel nuevamente la dificultad para nosotros es porque asociamos verdad esos términos exclusivamente con la familia pero la cuestión que queremos abordar aquí es es la existencia misma del estado avalada por Dios la palabra como tal verdad en alusión al estado civil no aparece porque que era lo que había en las en los tiempos pasados lo que hay lo que hubo fueron reinos verdad lo que hubo fueron naciones son los términos que nosotros encontramos ahí pero así como el estado gobierno como nosotros lo definimos ahora ese término no aparece también yo les dije ya en una clase pasada que un mal gobierno es preferible a no tener gobierno a la ausencia de uno ¿por qué? porque nosotros no buscamos la anarquía el libro de jueces testifica de la condición de Israel en aquellos días que no había rey donde cada uno hacía lo que bien le parecía leemos de pecados terribles durante ese tiempo nosotros no buscamos eso nosotros no vamos a buscar simplemente rebelión por rebelión como ya alguno preguntó y pastor y en qué momento un golpe de estado cuando se puede uno rebelar contra el gobierno ¿pueden haber razones para ello? bueno veremos algunos escenarios pero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? simplemente eliminar toda autoridad no es que las autoridades que hay Dios las ha puesto y estamos llamados a sujetarnos a ellas yo creo que eso lo han escuchado ya muchísimas veces varios de ustedes pero ¿en qué contexto dijo Pablo que se sujetaran a las autoridades civiles durante los días del imperio romano? ¿y qué le daba al imperio romano a Pablo y a los cristianos? ¿paquete de seguridad social? ¿una pensión? no nada eso estaba ahí y aún así dice pagar los impuestos a Cristo también quisieron tenderle la trampa ¿verdad? ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? entonces Dios establece el matrimonio y por ende la familia como unidad básica en la sociedad eso lo tenemos en Génesis 1 y 2 también Cristo abiertamente declara que Él va a fundar su iglesia yo estableceré mi iglesia sobre esta roca en Mateo 16 18 y 19 también nos dice que el deber de instruir a los hijos es primariamente de los padres y estas palabras las repetirás ¿verdad? estando en tu casa fuera de tu casa andando en el camino sin embargo la escritura sin hacer una declaración explícita si nos muestra que conforme las personas se multiplican también va aumentando la complejidad de las relaciones y de lo que es la administración de una familia extendida un ejemplo de ello es cuando Getro visita a Moisés ¿verdad? y que es lo que leemos en Éxodo 18 si quieren pueden buscar brevemente Éxodo 18 entonces Getro está visitando a Moisés y él ve lo que sucede que él se sienta desde la mañana y hasta la pura tarde atendiendo las consultas del pueblo e instruyéndolos en la ley de Dios entonces le dice él en el versículo 14 ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer esa labor de enseñanza no se quita pero escoge tú le dice en el versículo 21 de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo se establece una estructura una jerarquía de administración eso dentro de Israel ya Génesis 4 nos habla a nosotros aún de esa descendencia impía de Caín como de ahí surgen los primeros agricultores o los clanes de agricultores de ganaderos de artistas los que tocaban la flauta los que trabajaban en el bronce y Génesis 10 nos menciona también a una figura muy importante nos menciona aquí a Nimrod en Génesis 10 8 al 14 nos dice que este hombre ¿verdad? que Juz engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel Erek Acat y Calne en la tierra de Sinar de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive Rehobot Cala y Resén entre Nínive y Cala la cual es ciudad grande tenemos esta figura ¿verdad? ya entonces estableciendo hasta reinos ¿por qué les estoy mostrando todo esto de nuevo? es ver no hay verdad esa declaración explícita y se organizarán en reinos y se organizarán en estados y tendrán un rey que será escogido por elección popular yendo a votar cada cuatro años ¿verdad? no tenemos eso pero se están estableciendo reinados se están estableciendo estructuras y todos entienden que a esas autoridades se les debe una responsabilidad de hecho en la misma ley en Deuteronomio 17 ya había previsiones para el tiempo en que Israel también tuviera un rey ahora ese rey llegó hasta mucho tiempo después ¿verdad? nosotros leemos todo el libro de jueces que precisamente finaliza con esa conclusión de que no había rey en Israel para hacer ver la necesidad de un rey y ya la ley tenía eso previsto iba a llegar el momento en que ellos tuvieran un rey y como dice como las demás naciones es decir eso era ya lo que los demás pueblos hacían también tenían reyes sobre ellos el primer rey oficialmente designado es Saúl y aún Saúl habiendo sido ungido por Samuel nosotros leemos en 1 Samuel 10 de que él tuvo que ser reconocido por los ancianos de las demás tribus este es el que vamos a reconocer como rey de hecho hubo algunos que lo menospreciaron inicialmente y luego en el capítulo 11 nosotros leemos de que ese rey no es convalidado o sea que se establece de manera fija ese es el rey que va a estar sobre nosotros ahora sabemos que Saúl es desechado pero aún el mismo David que también fue ungido por Samuel también tuvo que ser confirmado por los líderes por los ancianos que le piden reina tú sobre nosotros o sea hay un hay un sentido de consenso o sea nosotros nos sujetamos para que usted nos gobierne que le pasa también a a Salomón Salomón tuvo que ser confirmado por David algunos se estaban preguntando y David quien va a ser tu sucesor bueno Salomón es confirmado Roboán cuando ya empieza a verse esa línea verdad de sucesión él pierde la lealtad de 10 tribus porque dicen no vas a reinar sobre nosotros no nos estás escuchando con nuestras súplicas porque ellos estaban pidiendo alivia un poco de la carga y en vez de escuchar el consejo de los ancianos sabios verdad escuchó el de los jóvenes verdad él dice alivia un poco la carga y el otro viene verdad matón verdad diciendo mi dedo meñique es más gordo que las espaldas de mi padre entonces se le van no vas no vas a reinar sobre nosotros y se separan esas tribus se les separan entonces vemos incluso esa dinámica de consenso o sea de que se reconoce que este es el que va a reinar finalmente que más tenemos vean eso es Israel que se supone que era la nación que tenía los mandamientos de Dios esos reyes eran instruidos en que no podían tomar para sí muchos caballos que no debían de tomar muchas mujeres lo cual sabemos que en distintos momentos quebrantaron igualmente pero estaba ahí que no tenían que hacerlo porque eso era lo que hacían los demás reyes eso era lo que ellos hacían se jactaban en su poderío militar tomaban muchas mujeres en parte como de manera estratégica en alianza con otras naciones así no tenían que conducirse los reyes de Israel no obstante igualmente lo hicieron y también Samuel advierte al pueblo lo que un rey podía hacer él va a tomar de tus hijos y de tus hijas para ser los criados para ser los sirvientes para que trabajen los campos del rey para que sean cocineras ellos dicen no importa lo aceptamos entendemos las implicaciones ¿por qué advertía Samuel esto? bueno porque eso era lo que ocurría también en las naciones paganas los reyes eran figuras autoritarias que querían todo para ellos y no tenían compasión entonces en resumen Israel pierde luego su estatus como esa nación privilegiada pero eso no quiere decir que el pueblo de Dios ha dejado de existir el pueblo de Dios es ahora la iglesia la iglesia es el nuevo Israel que también tiene un gobierno pastores y diáconos y también tiene una espada la palabra de Dios pero el poder de la espada que castiga al que hace lo malo esa no la tiene la iglesia y que a qué situación nos lleva esto bueno que terminamos siendo ciudadanos de dos reinos un reino terrenal y un reino celestial nuestra lealtad primero es para el reino celestial no para el terrenal y sin embargo debemos sujetarnos a las autoridades terrenales porque hay bendición de hecho el estado tiene la obligación de cuidar de nosotros Pablo apeló ¿verdad? a César un estado malo ¿verdad? de nuevo nunca va a ser ideal pero aún así nosotros podemos ampararnos a la protección que ellos deberían hacer porque ellos están para castigar al malo y recompensar al que hace lo bueno no siempre ocurre de esta manera pero ahí estamos mezclados habitantes de dos reinos y sólo uno prevalecerá al final el reino de nuestro Dios retomaremos esto en la próxima clase recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas los papás pueden ir por sus hijos y a las 10 de la mañana sentados esperando